Vamos a seguir, hay unas que ya tienen Y bueno, me dice la doctora que era normal que a veces hubiera mujeres que les empezaran esas contracciones falsas Temprano, pero el problema mío era la cantidad, la duración Que me dice ella que no era normal, que me durara tanto Que lo normal sería que yo al estar descansando, al recostarme, que esas contracciones se quitaran Pero yo a veces no, a veces yo me acostaba y yo me volvía a levantar y yo seguía con la pancita dura Y me dice ella que tenía que ir al hospital Porque no, no era normal Porque me dice que, me dice ella Que tenía que ir al hospital Para que me checaran Y que me podían dar algo para Para detener esas contracciones Le digo yo cuáles son los Si había algún problema Con que esas contracciones Me estuvieran dando a esa fecha Me dice pues sí Puede ser, me dice que tengas un Parto prematuro Que tu bebé Nazca Imagínense ustedes Veinticuatro semanas Si, me dice ella Si hay posibilidades de que El bebé sobreviva Pero tendría que estar un tiempo en Echarle unas piedritas En En incubadora Chicas Cuando Me dijo eso De que a lo mejor Podía pasar eso No se imaginan ustedes Como yo me sentí O a lo mejor Si se lo imaginan Porque a lo mejor Les tocó pasar algún sustito En el hogar Y yo Ay no Yo me sentí tan Normal Se me bajaron Tanto los ánimos En ese momento Como no se imaginan Y me mandaron Hacer exámenes De De orina Me dice la doctora También puede ser Que tengas una infección En las vías orinarias Que está provocando Ese problema Esta ya quedó lista Y me dice Que me iban a mandar A hacer un exámen Que la andas jugando Y en ese momento Miren aquí tengo Esta Macetita Creo que aquí voy a poner Los No quiero poner Los adenios Todos juntos Pero Los adenios Los voy a poner En esta maceta Y esta maceta La voy a poner En una pesada Para que no se vaya a caer Porque No tienen raíces Y Ay Entonces se me va a ir La maceta Haciendo mucho viento Y no sé Que tanto se tarda En los adenios En el dar raíces Cuando están así En recorte Porque como les digo Yo con el adenio No tengo Experiencia Tuve uno El verano pasado Que estaba tan lindo Pero por un descuido Millo Se me quemó Y luego tenía otro Que estaba tan precioso Dando tantas raíces Además Estaba lleno de hijuelos Que me había regalado En otoño El año pasado Pero lamentablemente El frío Lo mató Incluyendo Los hijuelos Y todo Y estaba tan bonito Ya le estaba yo agarrando El punto Los adenios Y el frío Me lo llevo Así es que Espero en Dios Que esto si se me logre Porque no Me gustaría Quedarle mal A mi amiga No de mi Yo voy a poner Todo de mi parte Y espero que si Se pongan bonito Entonces Volvamos al tema Chicas y chicos En ese momento Me mandaron a hacer Los exámenes Paseé al laboratorio Pero yo iba Con una tristeza Tan profunda Que ya no me aguantaba Yo creo que Los adenios No se Se entierra mucho ¿Verdad? Como que Ay Me está dando miedita Pero no Hay que ser positivos Como no tienen raíces Se mueven Un poquito Y Me fue A hacer los exámenes Pero Solo Dios Sabía Cómo yo me sentía Emprieto Un poquito El sustrato Para que se vaya Para adentro Para que no se muevan Tanto Las plantitas Porque no es bueno Que queden Tambaleando Tanto Y ya salió Del laboratorio Y ya me fui al carro Porque como Mi esposo No entra conmigo Miren Está bien Cerradito No sé Si es porque No tiene raíces O por lo de la calor Espero que no se vaya A poner triste Que se ponga bonito 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 Y me subí al carro Chicas Chicos Y mi esposo Siempre que yo Salgo Yo siempre Subiéndome Yo le voy contando Todo Del bebé Y todo Y no le dije nada Y me subí Me imagino yo Que él Notó que algo pasaba Miren Aquí adentro Voy a poner No sé si va a caber Este Sí Para que no se vaya a caber Y viene él Y me dice ¿Qué pasó? Yo no quería ni hablar Y le digo yo No Y se me queda bien Y me dice ¿Cómo está el bebé? Y entonces yo solo Ay miren Me quedó este Yo solo suspiré Yo no me aguantaba Las ganas de llorar Oye ese gatito loco Y suspiré Y le dije yo Pues Algo triste Le dije Me dice él ¿Por qué? Ya le digo yo Pues le comenté A la doctora Lo de las Quiero poner Esta Esta junta Y esta preciosura Porque quiero que se adapte Y me dice No sé si poner Las macetas De barro Chicos Pero como quiero que Generen raíces ¿Cuál estará mejor? Miren Yo había dicho Que iba a comprarle Macetas bonitas Y si Van a estar Macetas bonitas Pero Como ahorita Yo lo que necesito Es que ellas Se adapten Que generen Raíces nuevas Y que comiencen ellas A adaptarse Y todo eso Entonces No las quiero poner En macetas Bonitas Bonitas ahorita Porque hasta que Ya ellas Agarren Ya cuando ya estén Adaptadas Y todo Entonces Si a cambiarlas A macetas Más bonitas Porque la mayoría No trae raíces Y las que traen Pues Necesitan Dar nuevas raíces Entonces Este Ya le comenté A mi esposo Bueno Ya hablé Con la doctora Y le dije Yo sobrevive Porque yo siempre Le decía A mi esposo Que será Me sentía Desesperada Y le digo Yo ya Hablé con la doctora Pero Dice A la doctora Que Que son Falsas Contracciones Ya le expliqué Ya Lo que me dijo La doctora Y comienzo A llorar Y me dice ¿Por qué llora? Y le digo Yo Porque yo no quiero Que mi bebé Se venga ahorita Que no está ahorita Y me dice Pero Y él me dice Si toca Toca Hay bebés Que nacen Antes del tiempo Y le digo Sí Pero son 24 semanas El bebé Tendría que estar En Cobadora Yo creo Yo creo Que como madre Solo el hecho De De ver A un bebé Así Creo que Un hijo Debe Debe ser Algo muy triste Y Ay no Le dije Yo no quiero Eso Y me dice Él Pues Este yo creo Que es un Aenio Fíjense Entonces Creo que No es muy buena Idea Ponerlo Ahí Bueno Todas Mis suculentas Incluyendo Esta Van a estar Protegidas Por la Maya Sombra En verano Miren Esto Cómo se Hizo No sé Ni cómo Ponerlo Porque Se hizo Un poco Extraño Quizás Buscando La luz No sé Ah pues Si Me dice Él Que si Usted No se Sienta triste Dice Dios Sabe Que es Lo que Va a Pasar Y Ni Modo Dice Si Es Necesario Que vaya Al hospital Pues Hay Que Llevar Ay Chicas Yo Me Llegué Ver Una Tristeza Profunda Y Yo Le Dije Bueno Y A él Me Tranquilizó Bastante Y Luego Dije Yo Saben Yo Dije No Yo No Voy A Al hospital Y Usted Va A Decir Ay Pero Que egoísta Es tu Bebé Pero Que Hice Aquí Está No No Sé Si Esta Plática Les Está Pareciendo Aburrida De verdad Porque Como Estoy Platicando Muy Despacito Pero También Estoy Concentrada En que Me Queden En un Buen Lugar Estas Cositas Preciosas Porque No Quiero Que Se Me Dañe Entonces Les Cuento Que Bueno Nos Venimos Para La Casa Pero Yo Todavía No Me Sentía Muy Bien Que Digamos Y Todavía Ese Mismo Día En la Tarde Que Se Fue Mi Esposo A Trabajar Yo Llorando Como María Magdalena Solita Y Yo Comencé A Pedirle A Dios Y Le Dije Que Pues Que Yo No Iba A Ir Al Hospital Iba A Confiar En Él Porque Aquí Ir A Un Hospital Es Bastante Carro También Nosotros No Es Que Tengamos La Cantidad De Dinero Tampoco Yo Estoy No Tengo Seguro Médico Así Es Que Todo Está Corriendo Por Cuenta De Nosotros Y Y Dije Yo Se Lo Comenté A Una Amiga Siempre Hablamos Y Ella Siempre Es Evangélica Y Ella Siempre Me Está Dando Ánimos Y Y Ya Me Dice Ella Pues No Te Sientas Triste Vamos A Estar Orando Por Ti Y Si Es El Plan De Dios Pues Así Va a Ser No No Te Preocupes Que Que Dios Sabe Lo Que Hace Y Así Es Bueno Yo Deje Pasar Eso Y Yo Seguía Con El Problema Pero Yo No Me Voy A Dejar Vencer Que Linda Se Ven Me Puse Juntita Estoy Poniendo Varias Juntas Por Lo Mismo Que Le Digo Quiero Que Ellas Se Vayan Adaptando Tengo Este Precioso Cenecio Donde Se me Cayo La Malla Entonces Chicas Y Chicos Pasaba El Tiempo Y Pues Yo Seguía Confiando En Dios Ya Tengo 29 Semanas Y Gracias A Dios Que Están Bueno Conmigo Mi Bebé Sigue Ahí La 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 Verdad Que Yo En Un Momento Yo Creo Que Dios Me Dio La Fuerza Porque No Sé Algo Me Decía De Parte De Dios Que No Iba A Ser Así Que Él Cuidaba A Mi Bebé Solo Que Yo No Se Lo Comenté Porque De Verdad Fue Muy Triste Para Como Que No Quería Ni Hablar Mucho Del Tema Y Si Ahora Me Canso Más Me Digo La Espalda Se Me Cansa Bastante Con Anemia Pero Aquí Ando Echándole Ganas Para Salir Adelante Porque Ay La Verdad Que No Quiero No Quiero Estar Sin Subir Videos Yo No Sé Cómo Le Voy A Hacer Para Los Días Que No Pueda Estoy Tratando De Dejar Ya Mis Plantitas Todas En Sus Lugares Para Que Para No Estar Pensando Cómo Estarán Y Todo Eso Pero La Verdad Es Que Si Me Da También Un Poquito De Pensar Cómo Le Voy A Hacer Porque No Quiero Estar Mucho Tiempo Alejada De Esto Que A mí Me Encanta Que Me Pasiona Entonces He Estado Pensando En Algunas Ideas En Unos Proyectos Que Quiero Hacer En Ese Tiempo Y Quiero Hacerlo Dentro De Casa De Cositas Como Me Encantado Y Tienen Las Hojitas Todavía Quiero Hacerlo Dentro De Casa Para Que Las Veces Que Yo No Puedo Estar Aquí Trabajar Ahí Desde El Cuartito Del Bebé Ahí Esto Se Separó Bueno Se Separaron Así Es Que Vamos A Ver Si Se Me Da Lo Que Tengo Pensado Hacer Y Pues La Idea Es Que Quiero Ir También Guardando Algunos Videos Para Estárselo Subiendo Todo Ese Tiempo Que Uno Pueda Venir A Trabajar Al Jardín Para No Estar Tan Alejada De Ustedes Porque De Verdad No Me gusta Estar Sin Subir Videos El Tiempo Que No Subía Videos De Los Primeras Meses Yo Creo Que Yo No Estaba Entrando En Depresión Me La Pasaba Triste Llorando Se Dice Que Es Normal Pero Yo Sentía Que No Era Normal Era Mucho Esto Que Me Dice Mi Esposo Pues Y El Problema Es Que Como Estaba Haciendo Frío Miren Las Hojitas Que Le Quité Y Se Lo Pone Como Estaba Haciendo Frío No Podía Venir Estar Trabajando Aquí Voy A poner Otro Cenecio Que Se Me Quedó Afuera Ya Cuando Medio Se Comenzó A Poner Mejor La Cosa Dice Mi Esposo Pues Váyanse A las Plantitas Para Que Se Distraiga Y Si La Verdad Es Que Yo No He Tenido Tanto Ahora Ya Problemas De Que Me Estrezo Algo Así A pesar De Que A veces Recibo Malas Noticias Pero No Que Hice En La Botellita De Agua Ay Chicas Si Este Video Me Está Quedando Largo Van A Hacer Dos Dos Partes No Más Seguro Siempre Me Tardo Mucho Pero Por Lo Mismo Que Las Plantitas A Mí No Me Dejan Que Yo Me Estrese Y Esto Es Algo Muy Lindo Miren Chicas Y Chicos Les voy a Mostrar Cómo Quedaron Miren Si Queda Esta Preciosa Ay Que Linda Espero Que Se Me Pongan Muy Linda Mis Plantitas Por Aquí Tengo La Otra Mire La La Puse En Macetita De Barro Voy A Ver Que Tal Se Comporta Porque A veces Las Macetas De Barro Hay Unas Suculetas Que No Mucho Le Gusta Porque Se Se Seca Muy Rápido El Sustrato Se Deshidrata Pero Quiero Ver Primero Que Tal Si Veo Que Que Más Que Todo A Esta Pequeñita Esta Si Le A Que Que No Se Adacta Esa Piedrita Así Como Para Hacerle Presión Para Que Que Tenga Contacto Con El Sustrato Para Que Eche Raíces Y Se Agarre Sustrato Y Cresca Esta La Puse Aparte Porque Ya No Tenía Espacio Ahí Ya Cuando Estas Crescan Tengan Raíces Y Comienzan A Crecer Las Vamos A Cambiar De Maceta Y Esta También Y Ahí Está El Cenecio El Rosario Miren Lindo Lindo Por Aquí Este Otro Prezoso Cenecio Este Es El En la Pantalla Le voy Dejar El Nombre Yo Lo Tenía Y Se Me Quemó Con El Frío Se Me Congeló Tan Lindo Que Estaba Por Aquí Tenemos A Estos Otros Que Este Que Le Dije Yo Que Quizás Es Un Cotiledón No Me Recuerdo No Lo Sé Y Los Calancho Los Puse Juntos En Esta Macetita Porque Necesito Que Ellos Se Adacten Que Generen Raíces Y Que Se Pongan Preciosos Ya Cuando Estén Más Bonitos Creciendo Adaptados Entonces Vamos A Buscarle Una Maceta Más Bonita Y A Lo Mejor Separarlos Reproducirlos No Lo Sé Miren Que Preciosos Por Aquí Coloque Los En Los En Los Hay ¿Cómo Se Lindo? A N Los Puse Todos En Esa Macetita Esta Es Una Macetita De Plástico Pero La Puse La Macetita Aquí Adentro Para Que El Viento No Me La Vaya Tirar Ya Cuando Este La Temporada En Los Que Ellos Tengan Raíces Crezcan Se Van Desarrollando Entonces Les Vamos A Hacer Un Trasplante Ya Para Macetas Individuales O Una Maceta Ya Más Bonita Porque Están Bien Cerraditos Miren No Se Si Es Más Que Todo Este Peludito Está Bien Cerradito Aquí Están Nosotros Aquí Atrás Miren Son Tres Deseenme Suerte Con Los Aenium Porque De Verdad No Los Quiero Perder Quiero Lograr Que Crezcan Y Se Pongan Bonitos Porque Son Muy Lindos Por Aquí Está El Arbolito De Jade Miren Está Así Como Sin Estar En El Sustrato Y No Tiene Raíces Pero Ya Cuando Comience A Dar Las Raíces Y Se Ponga Bonito Pues Ya Se Va Pone Más Precioso Se Va A Levantar Por Aquí Tenemos Esta Otra Belleza Esta Maceta De Cemento Espero Que Lo Hicieron Sabe En Los Comentarios Del Vídeo Donde Se Los Mostré En El Otro Canal Muchas Gracias De Verdad Que Si Y Que Este Este Precioso Ahí Está El Calanchoy La Crásula Y Aquí Están Juntito Los Puse Juntos Para Que Se Pongan Más Bonitos Y Aquí Están Estas Otras Precias Miren Esta No Se Si Echeveria Yo Creí Que Era Un Aenium Pero Le Haya Más Estilo De Echeveria No Se Cuál Es Si Saben Me Lo Hacen Saber Esta Si Es Una Pulidonis Y Esta Cosita Yo Creo Que Es Un Aenium Como Se Puso Media Rara Así Es Que Ahí Lo Puse La Aenium Junto Con Esta Preciosa Para Que Se Ponga Muy Lindo Y Así Es Como Quedara Como Les Digo Yo Estuve Ahí Preparando Estas Macetas Con Mucho Tiempo Antes Para Para Que No Se Vean Tan Felitas Las Macetas Porque Estas Preciosuras Se Me Ofrecen Macetas Hermosas Y Así Quedaron Chicas Chicos Miren Las Hojitas Que Me Mandó Ella Aquí Están Estas No Son Estas Son Unas Que Yo Puesto De Otra Suculenta Pero Esta Esta Y Estas Son Las Que Me Mandó Y Estas Si Luego Las Puse Aquí Para Que No Se Fueran A Desigratar Para Que Vayan Poniéndose Preciosas Muchas Gracias A Cada Uno De Ustedes Por Haberme A Compañado En Este Trasplante A Lo Mejor Fue Un Proceso Bastante Largo Pero Pues Quería Platicarles Sobre Ese Tema Porque Pues Me Habían Escrito Algunas Suscriptoras Que Querían Saber Cómo Iba Lo Del Embarazo Así Que Fue Un Gusto Haber Conversado Con Preciosas Y Este Es Un Detalle Muy Hermoso Que Voy A Tener En Mi Jardín Gracias Noemi Que Dios Multiplique Las Bendiciones Para Cada Uno De Ustedes Y Nos Vemos En El Próximo Vídeo